Estás en Sintonía, en Boricuaraifradio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Luego esos pueblos viajaron, hacia tierras diferentes, fueron al Pacífico, y a todo el Sur Occidente, por eso es que en el Cauca, en el Valle del Chocó, y en el Bajico Caribe, la gente tiene sabor, un sabor que viene de África, de mi África el Salsera. De África el Salsera Esta rumba te traigo, pa' que baile donde quiera De África el Salsera Es que yo me siento orgulloso en mi madre tierra De África el Salsera Salsa, 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 pa' la vida entera De África el Salsera Y con mis salsas sabrosas, bien rico, Juanchito, me voy De África el Salsera Comienzo la rumba, ya en tu api, termino en el Chocó De África el Salsera Oye José, llegue De África el Salsera De África el Salsera De África el Salsera De África el Salsera Rumba donde quiera De África el Salsera Lo que te traigo le pertenece a ella De África el Salsera Los tambores, el judulo y el bongón De África el Salsera La tumba, la cuida y este fregón De África el Salsera De África el Salsera De África el Salsera Por donde camino voy dejando yo el sabor De África el Salsera De África el Salsera La Salsera es el viento que impulsa las velas De África el Salsera Y la traemos cual que quiera De África el Salsera 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 ¿Qué pasa que no se oye su clave, su clave? ¿Qué pasa que no se oye su clave, su clave, su clave, su clave? ¡Anafrica el Salsera ¡Anafrica el Salsera ¡Anafrica el Salsera Ahora me dijo Cheo, se soltaron los caballos! ¡Anafrica el Salsera Y esto sigue en callo! ¡Anafrica el Salsera ¡Anafrica el Salsera ¡Anafrica el Salsera Bárrelo de monco, barreto, barreto el monco! ¡Anafrica el monco! ¡En la tumba! ¡Mongo! ¡Vamos a tu marrilla! ¡Y va en la de monco! ¡Vaya! ¡Ojo! ¡Vaya! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me volas! ¡Vaya! ¡Me volas! ¡No reconoce! ¡Uno paso! ¡No es barroco! ¡Vaya! ¡Arrancó! ¡No reconoce! ¡No reconoce! ¡No reconoce! ¡No reconoce! ¡Vaya! ¡Bongo! ¡Vamos! 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 ¡Mambo! ¡Mambo! ¡No se hundan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Azúcar, Lola Azúcar 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 Camila, Camila Sabroso, bien sabroso El sol me pone gozoso Sabroso, bien sabroso Si tú eras duro yo soy un corozo Sabroso, bien sabroso Canta bonito y bien armonioso Sabroso, bien sabroso Le traigo un ritmo bien sabroso Sabroso, bien sabroso Con mi ritmo el mundo lleno de gozo Sabroso, bien sabroso Sabroso, bien sabroso Ay, mírame de frente otra vez Conmigo te estás guiando Y yo se te estoy gustando Si tú me miras otra vez Yo vengo solo pa' verte Para ti son mis deseos Cuando te miro te veo Más de eso tengo de verte Que no me importa que la gente Se pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando Cuando te miro de frente Me miro de frente Y contigo estoy vacilando Me miro de frente Y contigo estoy vacilando Contigo, contigo estoy vacilando Contigo yo estoy gozando mamá Me miro de frente Y contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más Sigue mirándome así Me miro de frente Y contigo estoy vacilando Vacilando, vacilando, vacilando Vacilando Conmigo te estás guiando Si, si Me miro de frente Y contigo estoy vacilando Vacíralo Conmigo yo, vacilando Como yo Con barretla en el tapón Me miro de frente Y contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más Sí, sigue mirándome así Y en el piano Oscar Hernández Fira Quéstimo Qu ninth Quítiste até el golf Salga Me Quítale Estás en sintonía en Unicora y Fratio No se me cansa nada Esa es la clave No se me cansa nada 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 Soy igual que el sol vivo de franceses 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me tiran pa' allá Yo me voy con chevere Camina con chevere Te pongo a bailar Y me tiran pa' allá Con más que me tiran y me jalan Para allá la rumba buena Vas a gozar Y me tiran pa' allá ¡Ponte! Conocí a unas mujeres Quien se llaman Ana Isa Ocón Me vuelve loco Me tiran pa' allá Ella dice que yo no le gusto Porque yo soy Un poquito alabase un sol Cuando camina por la avenida Ella se pasa de esquina a esquina Oye, moviendo A su lindo cuerpo Ay, que yo no sé Lo que se trae esa negra Entre manos Ay, ella es como el perro El hotelano no come Y tampoco deja comer Ay, pero que mira Ana Isa Me rompe el coco Ana Isa Ocón Me vuelve loco Oye, te juro que esa mami Con su manera de ser Ay, yo no la puedo entender Ana Isa Ocón Me vuelve loco Oye, que esa mami Es una coquetona Ay, yo no sé lo que es De estar aquí entre manos Esa negra Ana Isa Ocón Ay, que no Me vuelve loco Oye, te juro que se pone Una minifalda y sin cámara Ay, que yo me pongo a retratar Ana Isa Ocón Ana Isa Ocón Me vuelve loco Oye, pero yo creo que esa negra Es como el perro El hotelano Oye, no come Ni deja comer Ana Isa Ocón Ay, que yo no sé Pero te juro que yo no sé Oye, que yo no sé Lo que voy a hacer Porque esa mami Yo no la puedo entender Ana Isa Ocón Ana Isa Ocón Vuelve loco Vuelve loco Vuelve loco ¿Vuelve loco? Gracias por ver el video. 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 Si yo no fuera mentiroso. Ser mentiroso conviene. Pide de ustedes, Boricuara y y Manuel Ramos, que la pasen bien, que la pasen bien, que la pasen bien,